¡Fue un privilegio enseñarles este semestre felices vacaciones y feliz Navidad! ¿Qué pasó, señoritas? ¿Listas para esta noche? ¡Es nuestro último día de nuestro último semestre de invierno! ¿Nos tomas una pata juntas? Sí, seguro. ¿Dónde está Elena? Hace rato tomó mucho vodka, pero se veía muy bien. No debimos dejarla ir sola. Está bien. Ya, vive un poco. No, 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 por favor. Elena no ha vuelto a casa. Si yo desapareciera, quisiera que salieras con sabuesos a buscarme. Anoche estuvo en la casa de Kao. Con que sigues causando problemas, Ra. ¿Hola? Hola. Me preocupa que algo malo haya pasado. Son vacaciones. Podría haber algún retraso. La nieve. Mi amiga no aparece. Nueve de diez veces. La chica está con su novio. Te pondré. Te pondré. Te arrodillas. Hay alguien en la casa. No es posible. ¿Qué? Nada no es posible. Esta escuela tiene 200 años de historia. Se han hecho muchos sacrificios para mantener las tradiciones. Están locos. Estoy harta de esconderme. Y harta de correr. ¡Cámpido! ¡Ya, ya, ya! ¡Jo, jo, jo, perra! Te metiste con la hermana equivocada. ¿Qué? ¡Tú. ¡Ah! ¡Gracias!